El costo de transporte, el costo logístico y el costo de energía, hoy en Colombia, impide un proceso de industrialización serio. No tenemos costos competitivos con países equivalentes, como Perú o como Chile. Colombia ha venido haciendo un esfuerzo de infraestructura que hay que continuar, pero yo creo que ese cuento de las APPs, que nos las vendieron como si fuera tener carreteras sin costo. A veces nos dicen que fuera una APP es como si eso quisiera decir que las carreteras van a salir gratis. Y tenemos una política absolutamente abusiva de puestas, de peajes, que están haciendo y carcomiéndose los pocos ingresos de los transportadores de este país. Aquí vamos a volver a tener una política seria de peajes y de equilibrio de inversión pública. No es que todos se lo recargamos a los peajes y a los privados para que asuman el desarrollo de infraestructura en el país. Eso es lo primero que creo que hay que regular y volver a restablecer. Lo segundo, yo lo sé rápidamente y yo espero que ahora que vuelva el ministro Cardón, que me parece que haya logrado llegar a un buen acuerdo con este sector. El ministro Cardón al principio del primer periodo de gobierno Santos, logró llegar a un acuerdo con el sector de camineros, de transportadores de carga, para quitar la tabla de flentes y establecer una libertad vigilada, irregulada, fundamental en los costos del sector. Y no sé exactamente por qué, durante el mismo gobierno, años después, los ministros terminaron declarando un libertad absoluto, que es lo que reina hoy en el sector. Y que es el segundo factor, en mi opinión, que está deteriorando el sector y mermando su calidad de competencia y de costos. De manera que yo creo y los invitaría a que rehagamos un pacto de libertad vigilada, regulada, sobre la base de costos real del sector.